Soy la subteniente Barrero Betancur Juanita, soy oficial del arma, artillería e instructora del obús de 105. Soy una excelente hija y una gran amiga y además amo la natación y voy por más. Feliz día a todas las mujeres que construyen, familia, institución y país. Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad. Gracias por ver el video.